Aprobación a gestión de Petro se sigue rajando, según reciente encuesta en el Guarumo. Guarumo y Ecoanalítica publicaron en su más reciente encuesta a gobierno Petro y mandatarios locales en la que miden la aprobación de la gestión del jefe de estado y de los alcaldes de las principales ciudades del país. Según los resultados a nueve meses de haberse posesionado, los alcaldes de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena lograron una aprobación muy favorable respecto a los resultados obtenidos por la imagen del presidente Gustavo Petro, la cual solo obtuvo resultados positivos en Cali y Cartagena. Los datos de esta medición, recolectados entre el 25 y el 29 de septiembre de 2024, muestran que la capital antioqueña es la que reporta una mayor desaprobación en la gestión del actual jefe de estado. 71,7% la desaprueba, mientras que el 20,8% la aprueba. A Medellín le sigue Bucaramanga, donde el 61,14% desaprueba la gestión de Petro y el 25,4% la respalda. Más adelante aparece Bogotá con un 63,5% de desaprobación y un 34,8% de respaldo. Ya hablando de Barranquilla, el 54,3% desaprueba y el 40,7% aprueba, mientras que en Cartagena y en el resultado fue más pareo. 48,1% y 45% desaprueban, respectivamente, mientras que el 40% y el 43,8% respalda. Entre los mandatarios de las principales ciudades del país, Alejandro Char de Barranquilla, el que tuvo mayor aprobación en sus nueve meses de gestión, fue registrado un 84,8% de respaldo, frente al 12,6% de rechazo. El segundo en el listado fue Dumec Turbay, de Cartagena, cuya administración fue respaldada en un 81,4% contra un 16,3% de inconformidad. Por su parte, Jaime Andrés Beltrán, de Bucaramanga, contó con un 72,6% de apoyo y un 21,5% de desaprobación. Más atrás aparece Federico Gutiérrez, de Medellín, con un 69% de aprobación y un 23,6% de desaprobación. En cuanto a Alejandro Erencali, el 54,9% de los consultados dijo estar de acuerdo con su labor y un 38,6% desaprobó. Finalmente, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sacó un resultado más flojo. El 49,7% de los consultados aprueba su desempeño contra un 40,9% con rechazo.